Estamos por ir al cine con mi hermana Romy y una amiga mía, Claudia, y vamos a ir a ver, por fin, vamos a ir a ver Barbie, la película de Barbie. Dime, ¿ya la viste? Dime si las viste. Y mira lo que tengo. Tengo una remera de las Spice Girls. Yo era fanática cuando era chica, cuando era joven, era fanática de las Spice Girls y vi esta remera, esta camiseta, y dije, tengo que comprarla. Mira, te voy a mostrar. Y bueno, la consigna para ir a ver la película es que tienes que ir vestido o vestida de rosa o rosado. Tienes que usar rosa o rosado para ir a ver la película. Así que bueno, por eso estoy toda de rosa. Vamos al cine.